El 4 de mayo los madrileños hablaron y era una consecuencia absolutamente necesaria que aquellas personas en las que los madrileños confían, también confíe el partido. Y por eso hay que estar todos con el partido, con la presidenta y seguimos trabajando. Se ha extendido una cortina muy tupida para evitar la presencia o la historia de Pablo Casado del PP. Las alusiones a Pablo Casado fueron inexistentes, salvo por Ana Camís, que va a ser el presidente general del PP de Madrid y parece que Pablo Casado no haya existido. ¿Qué valoración hay que estar respecto? Y teniendo en cuenta que también empieza una nueva etapa en la ejecutividad del PP en la que usted ya no va a ser el responsable de los temas judiciales del partido. Yo creo que aquí lo importante son los partidos, lo importante son las necesidades de los ciudadanos y lo importante es satisfacerlas y hay que hacerlo de la mejor manera posible. El Partido Popular tiene mucho pasado, tiene mucho presente, pero sobre todo tiene mucho futuro. El futuro que le llama para, junto con su presidente Alberto Núñez Fijó, gobernar España. ¿Señor López debe haber un debate interno en el PP sobre el modelo territorial de España o lo hay? No hay ningún debate. El modelo territorial de España lo marca la Constitución y el Partido Popular es un partido constitucional y constitucionalista. Y por eso su obligación y la obligación de todos los que militamos en el Partido Popular es no solo cumplir la Constitución, sino garantizar su cumplimiento y sobre todo protegerla de aquellos que quieren acabar con la Constitución. ¿Por qué se dio la impresión de que Pablo Casado no existía? El Partido Popular es un partido unido, es un partido que hace de la unidad su objetivo y fundamentalmente que hace de su obligación, de satisfacer precisamente lo que le piden los ciudadanos, el objetivo fundamental de su actuación. Y por eso el Partido Popular no hay polémicas, lo que hay es trabajo, ilusión y ganas de cumplir con otras obligaciones. ¿Cree que el emérito debe dar explicaciones, aprovechando que hoy viene a Madrid? Bueno, yo creo que no tiene que dar ninguna explicación, puesto que la justicia ha hablado y lo que tienen que hacer aquellos que le piden explicaciones es respetar lo que ha dicho la justicia. Dentro del gobierno, empezando por el presidente, tiene que dar muchas explicaciones de lo que están haciendo en contra de España, en contra de la Constitución, con esos pactos absolutamente denigrantes y vergonzosos con aquellos que quieren acabar con España. Es absolutamente inédito, inaudito, que aquellos que quieren y perjudican a España le pidan explicaciones a aquel que lo ha hecho todo por España. ¿Cómo valora que una persona que está investigada por producción, concretamente por perjudicación administrativa, está en la nueva ejecutiva de Isabel Pío que yo soy un PP de Madrid? Hablamos de Diana Villar, alcaldesa de Arroyo Morinos. Bueno, yo creo que en estos momentos únicamente está investigada. No hay ninguna formalización de ningún cargo y por eso yo lo veo absolutamente normal. ¿De acuerdo?